Y hablando justamente de hijos y de esta familia, de esta boda mentada, así que no hay que hablar. Porque miren, Sebastián Zurita, hijo de Humberto Zurita, que vendría siendo, bueno, pues no, todavía no hay un matrimonio, pero él está muy contento de la relación que tiene su papá con Estefanny Salas, de cómo rehizo su vida después de quedar viudo, pero también le preguntaron, bueno, ¿tú por qué no fuiste a la boda de Michelle Salas? Sí, porque me fue. ¿Qué dijo? No lo invitaron. Sebastián Zurita no dudó en agradecer la felicidad de su padre Humberto Zurita. Todo ha sido un reflejo de su relación con Estefanny Salas. Sí, yo los veo muy felices, los veo contentos, y a mí eso es lo que más me emociona, ¿no? Creo que al final de cuentas venimos a la vida a disfrutarla y qué mejor que encuentres a alguien que te enseñe a compartir la otra vez. A pesar del lazo que han formado, el actor no estuvo presente en la boda de Michelle Salas. No, no pude llegar. Sí, me invitó Mitch, pero se me complicó con la chamba, pero supe que fue un bodón. Pero tienen una muy buena relación, eso está padre, ¿no? Al final todos son familia. Sí, creo que la verdad es muy divertido. Yo a las chicas las conozco desde que somos chiquititos, ¿no? Entonces, pues somos como de esas familias que hemos crecido en este negocio de alguna manera, entonces, pues tenemos mucho de qué hablar y compartir y pues sonatán, la neta. Me imagino, no sé si te contó feliz de la llegada de Luis Miguel. La verdad no sé mucho, pero te estaré hablando en vano. Pues que no pudo ir, ¿no? Que tenía trabajo. O bueno, temas entre familiares y trabajo y demás, y no puede estar. Pero ha convivido mucho con la familia. Cuando cumplió años, Humberto, se fueron de... El de Mayate y estaba en Miami, no, no me acuerdo de una playa. En un crucero, creo, ¿no? En el Larit, ¿no? No andaba por ahí. Bueno, en un barrio. ¿Dónde andaban? Y ahí la pasaron muy bien con toda la familia. Entonces, bueno, ahora no se pudo y no hay de otra. Estando en Miami, agarras un crucero, como agarrar un camión de aquí a Huastepec. Sí, sí, sí. Como el teleférico. Sí, o sea, como un camión de aquí a donde sea. Sí, ahí a cada rato y están varas, varas, dependiendo. Pero fíjate que a mí me llama mucho la atención esto, porque digo, ¿cuánta gente no hubiera dado todo por ir a esa boda? Y luego que te inviten y digan, hubieras pasado, hubieras pasado. No, pero sí es chamba, o sea... Pero hubiera pasado la invitación, a veces pasa de que, ay, no voy, pero... Ay, sí, transferible, transferible. No, pues qué bueno que él esté, tenga chamba, que le salga trabajito, porque aparte es una persona que es muy dedicada al medio, no solamente delante de cámaras, recordemos que él desde hace muchos años puso su casa productora y entonces también produce comerciales, videoclips, o sea, está bien metido en esto. Él y su hermano operan desde Los Ángeles con esta productora y lo hacen muy bien. Yo estaba viendo una serie que ellos, creo que escribieron también, no solamente producen de chavos así solteros y que andar buscando pareja a través de las plataformas. Empezó a estar padre, ya no la seguí, porque pues como que no soy el target, ¿verdad? Pero sí estaba padre. Ok. Oye, pero y también ahorita durante la entrevista decíamos, yo les comentaba que sí le veía mucho este dejo de Eduardo Yáñez, porque cuando ellos, ellos actuaron en una novela, cuando fue la segunda versión de Corazón Salvaje, Eduardo Yáñez era Juan del Diablo con Araceli, y el personaje de Sebastián no existía y ahí era la pareja joven y fue el primer protagónico de Angelique Boyer, bueno, el coprotagónico. Y de ahí, Eduardo le daba muchos consejos. Yo recuerdo las entrevistas que le hacíamos y siempre estaba muy pegado a Yáñez y Yáñez le decía cómo tenía que marcar su territorio con la prensa, cómo era, tenía que ser. En ese entonces él decía, me enseñó a ser respetuoso, pero si decirles hasta aquí, y él se ha marcado. Que ya está relajado, no, ya está relajado el Yáñez, entonces yo creo que en esa parte sí le han haber dicho tu hijo, este, responsable, pero no la deña. Y ¿sabes qué curioso? Ahora que cuentas esto, cómo funcionó muchísimo la pareja joven, incluso más, que Yáñez con Araceli en ese momento. Que gracias a eso... Fue en el 2009 esa novela. Y gracias a eso... Ella la como gitana. Esta... Angelique. Angelique, gracias a eso, Angelique se va terminando esa novela a Europa, surge la oportunidad de Teresa, la mandan a traer y ella decide venirse en el camino a pintarse el pelo de negro. Y de ahí los protagónicos no pararon para Angelique. Telenovela que era inicialmente para Anaí, pero Anaí ya decía, híjole, yo mejor me voy como para Chiapas. Oye, y se veía, perdón, la estoy viendo aquí en Google, se veía guapísima Araceli y Yáñez también, muy guapos. Sí, sí, sí. Muy guapos. De Yáñez, su peluca estaba Furry's, la verdad. ¿De quién? De Yáñez, le pusieron extensiones con pelo largo. O sea, no la vi, nomás la estoy viendo en foto. Ya se ve, no, no, pero...